y falta mucho, falta muchas sorpresas ok, para eso pedimos al diablo que por favor pase por la primera sorpresa diablo, diablo, diablo ok, chicas hay un par de sorpresas todavía una ya la conocían, pero no saben para quién es como hombre, como hombre bueno pues así, así, va bien no pues, este un suscriptor como dijo la Jocelyn un suscriptor manda para una de estas chicas y dijo primeramente no importa Dios que sea princesa, sea reina o sea, pero para mí es una princesa de Deyay entonces me digo te mando este recado y quiero que se lo entregues en sus propias manos y quiero ver no me apagas a quien me lleve ay Dios papá vos estás como en la bici ¿cómo? bruto tenía que hacerte la barra bruto pero ganamos bueno, entonces me dijo con mucho cariño amor y que le ponga muchas ganas me dijo esto va para ella así que le entrego le dijo le dijo padre que no ha dicho el nombre viviendo la Jocelyn ya si son bruto estás igualito que la Gladys sinceramente estás igualito que la Gladys sinceramente tengo una sorpresa pero no sé para quién es la Gladys ya ha sido es que disculpe pero no llora al saco a mi hermano ah es cierto no le de tanta explicación yo solo soy David le manda a decir algo también con mucho cariño sigue poniéndole ganas y mero bendiciones a ustedes y su familia de David con mucho cariño sigue poniéndole ganas y mero bendiciones a ustedes y su familia ay gracias David la verdad pensé que no era yo a ver que pase la hija de la pati cuando me vio pues como que ya me lo voy a acabar a que no dijo gracias no dijo gracias a diablo a nada a que no lo acabamos si acabamos es que lo vi tan elegante que pensé que no me iba a hablar ah bueno lo pensé yo gracias que bonito gracias y David gracias y también para usted muchas bendiciones así que lo quiero gracias no yo también lo quiero yo quiero el sobre vaya y ahora si la sorpresa final ustedes se recuerdan de que Junior Pineda el gordito más corto marrano atunco cerdo marrano de Junior Pineda es una ofensa es cariño para él mi gordito para de parte de Junior en en el primer envío donde anunciamos el Miss el Salvador 4K él envió 200 dólares en el segundo en vivo que hicimos sobre las Miss el Salvador 4K él envió otros 200 dólares y en el tercer en vivo que hicimos también anunciando el Salvador 4K las Miss el Salvador 4K él envió 100 dólares más así que un total de 500 dólares de parte de Junior Pineda son son para la que a criterio de él en los videos que subían de los ensayos en los envíos la actitud lo que Kili también dijo de quien se lo merecía y de lo que yo también vi de quien se lo puede merecer entre los tres llegamos a la conclusión pero más que todo el gordito me dijo de eso no importa si es la reina la virreina la princesa o es una de las demás no importa este sobre quiero que se lo entregue a ella para que disfrute el viaje que van a hacer a Dominicana y es mi mejor amiga me dijo Junior y esto es nada más y nada menos que para a Dios también vamos a disfrutar la República Dominicana gracias gracias gorrito muchas bendiciones para ti la verdad si esto fue un esfuerzo ensayamos muchas horas pero aquí están los resultados todas lo hicimos bien pero le agradezco muchísimo a usted la opinión de usted la de camarón la de Kili pues les agradezco demasiado besos ahí está entonces ahí está Junior me dijo yo veo a Jocelyn más seria la veo que le está poniendo un gran esfuerzo así que ella se ha ganado los 500 dólares así que ahí está gracias y como le decíamos que siguen las sorpresas por acá también tenemos a un suscriptor que quiere regalarle a las tres finalistas a todas ok a todas entonces le quiere regalar una loción para cada uno así que pase Mau Perfums ¿cómo se llamaba? no sé Mau Perfums Mau Perfums Mau Perfums también es avisarle a los amigos suscriptores que no es una cualquier noción una noción 4K uuuuuh todas las de 4K uuuuh que era de 4K ni yo lo vi uuuuh de hecho a 4K una para Don Johnny uuuh gracias y la más para la chica ok una francia ni sexo ok mira que rico huele hija así no siente capaz bueno entonces gracias Mau gracias gracias a cada uno de los se la meto ya si por favor gracias a cada uno de los suscriptores gracias a Nay por las quesadillas gracias a los que nos trajeron pan de la tecleña gracias a bueno ya se fue Mario que también nos trajo pan de junto a la mamá que nos mandó las tostadas gracias a los suscriptores de San Miguel que también nos trajeron los panes de cipindillo y nos le daron pizza bueno la verdad que la hemos pasado muy bien esperamos que cada uno de ustedes también que nos bueno también a la mamá de Magno que me trajo una camisa muy bonita y también regalo para las chicas y para muchos de los muchachos también muchas gracias a la maquita de la del barrio muchísimas gracias y a cada uno de ustedes también por haber asistido de verdad agradecemos mucho pues el esfuerzo que hicieron para venir hasta acá ahora como les decía antes aquí vamos a dormir aunque sea en colchonetas o aquí en la tarima donde sea pero aquí pillamada pillamada solo el 3 ok es como Kili está pidiendo pillamada Kili se ganó una loción Kili una loción faltan 2 faltan 2 igual para la plaza la vamos a dar ya así que muchas gracias bendiciones que le pareció el evento es buenísimo la verdad como suscriptor me siento hasta emocionado feliz con los nervios de punta por saber quién era la ganadora y pues estuvo perfecto gracias gracias bueno entonces como decía gracias a cada uno de los que nos acompañaron esta noche por el esfuerzo que pusieron para venir hasta acá esperamos que que haya sido de su entera satisfacción y nos sigan acompañando en futuros eventos que hagamos gracias a cada uno de los muchachos como dijo alguien por ahí Kili creo que dijo que las muchachas fueron las que desfilaron fueron las que las que pusieron su esfuerzo de estar ensayando pero también ellos pusieron el esfuerzo de estar preparando todo lo que pueden ver de estar acá así que muchísimas gracias a ellos gracias al gordomelo como siempre se viene a ayudarnos gracias gracias a Yance y mi esposa también que tuvo mucho que ver con la preparación de las chicas las fotos publicadas en las redes sociales el conteo en estarles aconsejando y ayudándole cualquier cosa al DJ Chiquitín que también estuvo encargado del sonido a Sugar que fue el que puso todas las luces prácticamente solo él casi y también a Cindy no ustedes no a Cindy a Cindy también que ayudó con la decoración muchísimo la idea es de ella la mano de obra de los bichos pey y todo lo demás de los hombres en general así que muchas gracias Cindy por también habernos acompañado como presentadora esta noche muchísimas gracias de verdad gracias a todos